¿Qué tal amigos? Comienza a llegar humedad del Pacífico y eso significa aumento de nubosidad y de las probabilidades de lluvia que van a ser mayores a medida que nos acerquemos al fin de semana. Para sábado y domingo esperamos los días bastante lluviosos en buena parte de nuestro estado, pero vamos a ver la imagen del satélite. Aquí podemos apreciar cómo llega la nubosidad del Pacífico. Por el momento es nubosidad que no produce precipitaciones, son nubes altas conformadas por cristales de hielo, pero a medida que se incrementen esa nubosidad que el calentamiento en el Pacífico es bastante fuerte, por lo tanto esas nubes van a crecer. Y van a empezar a producir lluvias y eso sucederá ya durante el fin de semana e incluso el día de mañana en algunas zonas pueden ocurrir algunas lluvias ligeras y hoy en algunas áreas montañosas. Pero así amanecía la zona metropolitana de Guadalajara con ese tipo de nubosidad que no produce lluvia por el momento y con inversión térmica. Hoy la calidad del aire puede ser regular en algunos puntos. Y qué tenemos para la tarde, 26 grados de temperatura, alrededor de 10-11 grados mañana temprano con combinación de nubes y sol, más nubes que sol. En Lagos de Moreno, 25 por la tarde, 8 en el amanecer con poca nubosidad por el momento y también en Colotrán, 26 por la tarde, 7 en el amanecer. Ciudad Guzmán, también con nublados para el día de mañana y el día de hoy, 27 de la tarde, 7 mañana temprano. Puerto Vallarta, 28 por la tarde, 18 en el amanecer, también con combinación de nubes y sol el día de hoy. Y los próximos tres días, como les decía, vamos a empezar a ver más nubosidad y por lo tanto más lluvias. Lluvias que comenzarán a intensificarse a medida que avancen los días sábado y domingo y que va a disminuir notablemente la temperatura máxima. ¿Por qué disminuye? Por la capa de nubosidad que vamos a tener, 22 grados, 11 en el amanecer, 21 por la tarde, el domingo, 10 en el amanecer. Mañana alrededor de los 25 y 26, 11 amaneciendo. Ese es el tiempo. Continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos.